Chicos, hoy me vengo a decir, me he fumado tres porros. Selin y Xokas, ¿sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pasa mi chavalería? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis disfrutando del día. El shippeo entre Xokas y Selin, ambos streamers del LOL, se está intensificando cada vez más. De hecho, se está empezando a confundir si realmente se trata de un ship o se trata de algo real. En este vídeo vamos a intentar llegar a una conclusión y quiero que me ayudéis. Aunque sí es verdad que el Xokas en su TikTok ya ha confirmado esto. Se confirma la relación de los streamers Joaquín Domínguez, más conocido en internet como el Xokas. Conocido streamer, escritor, culturista, director de cine, astrónomo, matemático, tirador, físico y cocinero. Y Alicia González, alias Selin. Después de muchos rumores de su supuesta relación, esta tarde en una transmisión en directo, han decidido romper el silencio con este gesto. Chicos, es oficial. La gente se sigue intentando explicar, entre ellos un servidor como ese tío ha conseguido tener novia. Pero la quiero tanto. Queda igual. En fin. 33 añitos tiene la criatura. Es muy importante, si queréis comentar en este vídeo, que pulséis el botón de suscribiros, ¿vale? Si no os suscribís, si no le dais, vais a intentar comentar en el vídeo, pero vuestro comentario se va a ir muy para abajo. Así que pulsad el botón de suscribir, que es completamente gratuito, y te vas a enterar de todo lo que subo. ¿Es en serio que Xokas es tu pareja así? Sí. ¿Tuvimos cuatro años juntos? ¿Cuatro? No, cinco, Selin, que es que tienes una memoria. Por si alguien no lo ha pillado, tengo que dejar claro que estos clips son de broma, ¿o no? Y es que todo lo que estáis viendo hasta el momento, todos los clips que acabo de poner, están en la cuenta de TikTok del Xokas. Exclusiva, 100% confirmado. Le acabo de preguntar a Selin, le acabo. O sea, este chaval, personalmente. Le acabo de preguntar a Selin si es la novia de Xokas y esta es su respuesta. Oye, por cierto, a Sepe no le habían regalado un cojín con mi puta cara. ¿Por qué no lo tiene puesto? Lo tiene puesto en el culo. Ah, entiendo. ¿Alguien en el chat quiere activar el tren del Jipe? Gracias, buen día, Sepan, por regalar un chupas. Nico Quir, muchas gracias. ¿Es la novia de Xokas? Sí. ¿Pero quién le ha dado permiso para hacer público lo nuestro? Esto no se supone que hay que tener un consenso antes de que ese punto llegue. Y es que en estos momentos no hay un tema del que se esté hablando más sobre Twitch España en concreto, que es de la posible relación entre Xokas y Selin. Bueno, de hecho, de lo que se está hablando más en los últimos días es de la relación entre Xokas y Selin y del cambio físico de Ibai, que por cierto, vaya a cambio incluso de careto. El cambio físico de Ibai es increíble, o sea, solamente hay que ver el antes y el después en tan poco tiempo. Solamente hay que ver el antes y el después en tan poco tiempo. Yo creo que este hombre está tomando cocaína, porque es que si no, no me lo explico. Si no, la cuca es el pergocé. Dime cuándo nos vamos a ver. Y hay mucha gente incluso que no encaja su nueva cara, porque es que al perder tanto peso en tan poco tiempo, la piel todavía no lo ha asimilado, la cara ha encogido y se ve muy raro, no parece Ibai. De hecho, hay gente que está tan poco acostumbrado a ver a Ibai, que no está completamente obeso, que están afirmando que estaba mejor antes que ahora, algo que ni de coña. La cuota va así. Es lo que yo no le veo explicación alguna pues a eso, que está raro, si me entiendes, te lo puedo decir, está raro. Tal vez a muchos de los que está llegando al vídeo no suene de nada el Shokas o Selink, ya que a diferencia de otros de los influencers de los que estamos hablando últimamente en el canal, estos dos en concreto como tal no son youtubers, sino que están más presentes en otras redes sociales, como por ejemplo Twitch, que es donde principalmente están estos dos, aunque también, sobre todo en el caso del Shokas, suele tener muchísimos clips virales en TikTok. Y en Twitter también, o sea, yo que ya sabéis que en Twitter me dedico a comentar noticias de los streamers y cosas virales y demás, siempre se viralizan mucho los clips que subo del Shokas y es que suele ser bastante polémico. El Shokas es uno de los streamers de videojuegos más seguidos en España en Twitch y probablemente te hayas encontrado con un TikTok o algún clip viral, ya que, como os estaba diciendo, suele ser bastante polémico. Hay niños muriéndose de cara. ¿Y qué? La última vez que yo recuerdo haber comentado una polémica protagonizada por el Shokas como tal, o sea, sí que ha podido aparecer en otros vídeos, pero protagonizado por él, si no recuerdo mal, decidme en la caja de comentarios, pero creo que fue por el tema de las multicuentas. Shokas tuvo una polémica en la que le pillaron usando multicuentas, donde se autochupaba el pito a sí mismo, se autoalababa, y además también, desde esas multicuentas, insultaba a algunos compañeros con los que en realidad se lleva bien. Por ejemplo, le tiraba Auron, le tiraba Ibai... Si no tenéis la personalidad como para tener una cuenta main con la que decir toda vuestra mierda, quedaros callados, ¿vale? Quedaros callados. Si no tienes los cojones de decir las cosas a la cara, no las digas tampoco a la espalda, putita. ¿Eh? Yo si tengo algo que decir, te lo digo desde la cuenta main. La cuenta más popular, la que le pillaron en pantalla, y de la que más se habló, se llamaba Kativipi. Por eso cuando le pillamos multicuentas a alguien, le decimos las Kativipis de estas personas. Pero también tenía una cuenta que se llamaba Eugenio, que la tenía dedicada exclusivamente a meterse conmigo. O sea, como yo tengo aquí un canal de salseo y criticaba muchas cosas de él, pues hubo una época en la que tuvimos cierto pique. A día de hoy, por mi parte, por lo menos no existe, no sé por la suya. No de momento, si algún día me pongo tontorrón, te callas la boca. Pero tenía una cuenta, tanto en YouTube como en Twitter, llamada Eugenio, Eugenio Lul, dedicada a mí. No me digáis que esta cuenta, Eugenio es el Chocas. Siempre aparece cuando critico al Chocas. 300 viewers en Twitch y 1.900 en YouTube. Tú no eras el padre de Chocas, jaja. Canales recomendados, Ibai85, Chocas12000, Gref 20000, y tú aquí rascando de ellos con 3000, jajaja. Eso que ellos no roban contenido como tú. El Javi, ya que tanto le chupan la pija, tiene 3000 miembros. ¿Sabe hasta los miembros que tengo? ¡Qué lastimita! Tiene 52 seguidores y el primer seguidor que tiene es la cuenta oficial de Podemos. ¡Está Pablo Iglesias detrás de esto, familia! Selin, por su parte, es una streamer de Leon Legend, o más conocido como LOL, conocida por participar en el evento de streamer de la velada del año, donde fue cancelada por unas palabras en contra de los fandoms mexicanos. Mira, los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente, los mexicanos no los soporto. Los voy a molenar a todos. Me tenéis hasta los cojones, loco. ¡Qué puto pesado sois! ¡Y qué puto pesado! ¡Y qué asco de comentarios! ¡Y qué asco de fandom! ¡Y qué asco de todo, loco! ¡Qué puto coñazo dais, de verdad! ¡Coño, qué puto coñazo! Los voy a molenar a todos. Todo lo que tenga la madridita, les voy a molenar a un puto probar. La foto de Rivers ahí. Rivers y Ari, mis reinas. ¡Dais puto cringe! También es conocida por una tóxica relación que mantuvo durante un tiempo con otro jugador del LOL, que se llama The Antonio. Esta relación terminó fatal, ya que el chico, siendo su ex, continuaba siendo su simp, cosa que hizo que ella terminase explotando, porque el tío quería contactar con ella constantemente, intentando volver con ella. Aunque la verdad es que otros creadores, como por ejemplo el Millor, que los conoce a ambos, no veía la polémica de la misma forma y no vieron bien que Selin explotase y exponiese así a Antonio. La ventaja de Twitch. Pero por eso, mejor que nadie, lo puedo decir, ¿no? En plan, no se debería hacer eso. Voy a flipar, en serio. Si esto es lo cojones, lo tengo que decir, chat. Le da un toque gracioso de que no tenga voz. Me toco diciéndome cosas de volver, tío. O sea, qué pesadilla, no sé, no super, tío. Es que no superas esto, lo cojones ya, loco. Hay demasiadas cosas que están mal en este clip, ¿eh? Me deja tranquila, loco. Pero me acercé de por vida, bro, porque me deja tranquila. Es muy pesado. Vale, sinceramente me parece una atrocidad por parte de Selin. Hay otro clip, hay más clips. Os lo digo en serio, me parece esto algo atroz. En plan, por ahora voy a dar mi opinión de esto. Que una persona te envía un mensaje diciendo que quiere volver no es acoso, no es nada malo. Cuando has tenido una relación íntima con alguien puedes tener la libertad de mandarte mensajes o de decir cualquier cosa en intimidad. Y si tú por alguna razón no quieres saber de esos mensajes o necesitas espacio o quieres cortar por lo sano esa relación, es muy fácil, bloqueas. Es muy fácil, tienes la opción de bloquear. Tienes la opción de no comunicarte con la otra persona. Y tú lo que no puedes hacer es que tu expareja te envíe un mensaje de volver. Como si te lo han enviado 50 veces. Si tú has recibido 50 mensajes, ¿por qué tú has querido recibir 50 mensajes? Pero bueno, no me voy a entretener en este vídeo a comentaros las polémicas que han tenido cada uno de los dos. Porque tanto Selin como Shoka son dos creadores que precisamente han tenido unas cuantas cada uno. Lo que sí que me gustaría destacar, porque puede tener que ver con el shipeo que tenemos a día de hoy, es cómo comenzó su relación con Antonio. Fijaros cómo lo resume este usuario de aquí. Se ganó su carrera por The Antonio. Lo dejó y cuando él intentó recuperarla, lo funó por acosador. Cuando Antonio empezó a jugar con otra chica al MC, no sé si es Micra, empezó a acosarlo y a mandarle mensajes de celo. Y es que por lo que he estado mirando antes de hacer este vídeo, y esto probablemente nos dé mucho que hablar para otro vídeo más adelante, Selin también comenzó su relación con Antonio un poco de manera parecida a lo que estamos viendo a día de hoy con el Shoka. Bromas, muchas interacciones que se convirtieron al final en una relación en la que ella salió beneficiada laboralmente. Ella no te quiere, Antonio. Lol, es español encima. Es que encima es español, me habla en inglés y solo me habla... Pero, ¿qué dices? Yo sí te quiero. O sea, va de lado, sí, hombre. Sí, ese click que acabáis de ver era de antes de que fuese en pareja. Y otra polémica en torno a Selin, que sí que quiero mencionar, es una polémica que tuvo este mismo año, hace unos cuantos meses, porque alguien la estaba acosando con multicuentas. Había alguien que se estaba creando muchas multicuentas en redes sociales de manera anónima, escondiéndose sin saber quién es, para acosarla, según ella. Selin, que, bueno, después de dos años y medio de acoso de un fan absolutamente deplorable, que sabía todo lo que hacía ella, que tenía diversas cuentas para seguir dando por culo, al final, después de una investigación policial, va a poder denunciarlo y va a poder desvirtualizarlo, porque de verdad que era un tío que era una obsesión. La investigación ha durado 10 meses, o sea, 10 meses de aguantar a un puto loco comentándote. Es una absoluta barbaridad. No es por comparar, pero sería irónico cuanto menos que Selin, que ha estado perseguida por una persona con multicuentas, acabe con Shokas y con Katy Vipi en la cama. Normalmente los shipeos suelen ser creados por los fandoms y después, si acaso, alimentados por los propios creadores, para darle un poco de vidilla y beneficiarse económicamente de ello, por ejemplo, uno de los casos más recientes que se me ocurre es el caso de Westcall, que, bueno, a Westcall normalmente su fandom suele shipearlo bastante con un montón de chicas, con todas las que se le acercan. En los últimos meses, a pesar de tener novia incluso, le han estado shipeando con 6 o 7 streamers diferentes, las cuales han subido de número considerablemente después de esta tontería. Y eso que a Westcall no es que le haga mucha gracia este tipo de contenido, pero igualmente sus fans siguen shipeándole cada vez que se acerca una mujer a él con esa mujer, que, por cierto, hoy lo veremos en los Juegos del Calamar a Westcall. Seguramente para cuando esté subiendo este vídeo lo podéis ver en Kik, haciendo multistream en Twitch, ya que incluso ha cancelado su viaje a los Grammys para participar en este evento. Así que muy probablemente durante esta semana Westcall sea uno de los participantes con más espectadores de la serie y también el blanco perfecto para los shipeos. Este vídeo no puedo creerlo, weón, a lo bien hasta este punto. Uy, socio, parce, gonorrea, weón. Es que mis papis tengo 27 años y 3 hijos. Yo le voy a decir algo, weón, este chipreo ha sido largo. Qué hijo de puta más guerreros, papi. Estos maricas no han desertado. Estos maricas han desertado, weón. Porque yo he tirado varios y, papi, no desertan. No desertan, weón. Sin ir más lejos, hace poco, estuvo roleando en una serie de Micra haciéndose las de novio en el juego de Julieta, Girl of Nox, que es una chica que pasó a tener 50.000 espectadores haciendo este shipeo en el rol con Westcall, siguiendo el rollo. Y esta chica fue muy criticada porque al parecer iba de hiper-mega-feminista y tal. Y claro, de repente, por interés, se guardó su feminismo y se puso a colaborar con Westcall. El subidón que pegó Julieta con el desafío no tiene nombre, pero fue en los últimos días. Fue todo a raíz de Westcall, ¿no? ¿Qué es Westcall? Tengo que chuparle la pija yo para subir un poquito. Westcall, te quiero. Westcall. Lo que hace diferente al shipeo del Shokas con Selim es que en esta ocasión es un shipeo tanto creado como alimentado por los propios creadores. De hecho, a los seguidores de ambos yo diría que les da completamente igual el shipeo y, de hecho, se burlan todo el tiempo del shipeo entre ambos al punto de que ya es un meme de ambos canales. Y hay algunas cuentas de Twitter y TikTok bastante virales que han ayudado a extender el rumor. De momento, todo lo que hay son conjeturas extendidas por esas cuentas de Twitter, incluso también un poco por la mía, yo me culpo. ¿Qué te pasa? Está borrancha. ¿Sabes lo que podría ser? Que tuviese un vibrador en la vagina. Mirad, miradlo e imaginándoos que tenga un vibrador en la vagina con el culo. Chat, estoy vizca, eh, creo. Es que me desconcentro jugando con el vibrador. Chat, vale, tengo que reconocerlo. Juego con un vibrador en el chocho. Mientras juego al LOL. Lo tengo que reconocer. Hola, Saini, soy Fley, amiga de Javi el Pelucas. ¿Quién es Javi el Pelucas? ¿Me puedes confirmar al 100% que tú tampoco eres la novia del chocas? Gracias. No te lo puedo confirmar, pero tampoco te lo puedo desmentir, la verdad. Al 100% nada en esta vida. No digas nunca, es nunca, ni este, ¿sabes? Pero no sé quién es el peluca. No sé quién es el peluca. Me cara tú suena, pero no sé dónde te he visto. Me suena tu cara, pero no sé dónde te he visto. En Instagram, en Twitter, en muchos lugares. El que comenzó todo esto fue el chocas. Todo lo que se diga en mi contra es cierto. Y eso que él tenía varias, digamos, pretendientas dispuestas a forzar el rol con él. Y por lo que sea, él se fijó en Selin, que yo creo que algo le atrae, y comenzó con estas pullitas en sus redes sociales. Viendo a Carola, es que... Viendo a Carola, no me jodas, tío. Mira que tuvo a Gonzabela, que intentó forzar el rol y ser su mayor fan, o a la mismísima princesita, que ya afirmó en alguna ocasión que le gustaba el chocas. Aunque ahora que recuerdo, dejó de ser el crush de princesita, después de su polémica con el Ministerio de Igualdad. Si de verdad chocas, no, te lo digo totalmente en serio. Si tú de verdad te piensas que este vídeo es para odiar a alguien, este vídeo va enfocado a odiar a alguien y no a dar un mensaje de que hay ciertas situaciones que tenemos normalizadas que no deberían de estar normalizadas, si tú te piensas que este vídeo, que quizá te lo pienses porque va enfocado en cierta parte hacia ti, y quizá te lo hayas tomado mal, y lo entiendo totalmente, pero que tú te pienses que este mensaje es un mensaje de odio, esto es muy, muy equivocado, pero muy, muy equivocado, ¿eh? Pero este mensaje no es un mensaje de odio, para nada. Fijaros cómo está la cosa, que hasta su propio chat lo baitea con Selin. ¿Qué hace Selin? ¿A quién pretendías snipear? ¿Eh, vaca? ¿A quién querías snipear? ¿Tú? Y ella, evidentemente, como estáis viendo en los clip, pues me está creando confusión, porque es que creo que le sigue el juego, y creo que aquí hay algo más. Me encanta, me encanta. Pero teniendo el pelo rojo. Sí, me encanta, me encanta el choca, chicos. Me encanta el choca, sí. La he descubierto. Por fin dice la verdad. Me encanta. Por fin esta mujer dice la verdad, hombre. Se quita la pasiva de mujer, y dice una verdad, que no pasa nada. O sea, es totalmente normal. A mí también me gusta. Me gusta el choca, quiero decir. ¿Es en serio que el choca es tu pareja, sí? Vivamos cuatro años juntos. Eso sí, Selin ha afirmado en alguna ocasión que por el momento, pues, no está interesada en los hombres, porque la desconectarían o la desconcentrarían en su trabajo, y sería una distracción en el camino. Echar el amor y tener pareja, ahora mismo en mi vida, solo son cosas malas. Me distraen, me quitan de mis metas y me da objetivos, y hacen que invierta tiempo. Pero la quería tanto. Cinco minutos con ella significaban diez horas con cualquier otro. Echar el amor y tener pareja, ahora mismo en mi vida. En fin, otro soldado caído, chicos. Al igual que el choca ha tenido chicas intentando forzar el rol con él, ella también ha tenido a su sim. Y no, no me refiero al juego este en el que tú te creas tu propia casa y manejas tus muñequitos. Sin pardos. Por ejemplo, yo creo que Skyn ha sido uno de ellos. Skyn suele ser bastante sim de este tipo de mujeres. Lo fue con Abby, quien lo frienzoneó rapidísimo, y por la que se moría por sus huesos. Pero no entiendo por qué no me ves bien. Por favor, intenta argumentarlo. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que vengo de, literalmente, de acostarme contigo 100, 200 o cuántos subs fueron 100 y ganarlos en tres días. Eso fue en enero. Fue en enero, ha pasado medio año ya, ¿eh? Estamos en julio. Ya, pero también hubo antecedentes. Pero, ¿qué tiene que ver? Entonces, claro. Pero no entiendo qué tiene que ver con el contest. Yo tengo esa perspectiva, entonces como que la mantengo y la arrastro un poco, ¿no? Y que últimamente te he notado un poco por dentro. Acostarme. ¿Qué has dicho? No he dicho acostarme. ¿Qué has dicho? No, 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 no. ¿Qué has dicho? No he dicho acostarme. ¿Qué has dicho? Que he dicho eso, no. No he dicho eso. He dicho arrastrar, ¿no? ¿Qué has dicho? He dicho eso. ¿A apostar? ¡Ay, ay, ay, ay! Apostar. Vengo de acostarme contigo. Vengo de apostar. Ahora me he rayado, ¿eh? No, no, no. Lo ha faltado. He dicho apostarme. He dicho apostarme. ¿Apostarme contigo 100 subs? ¿No eran? A que no he olvidado con mi export decimos no. 143. Yo no voy a dar detalles, pero... Esa fue la... No, sí, es una de las cosas. El tiempo me ha dado la razón, en plan... ¿Que sí? Todas las veces, entonces, claro. Ahora, yo qué sé. De hecho, recientemente, en el debate de Dallas con Ricky Eddy, nos enteramos de que Kain tuvo algo con la actual novia de Ricky Eddy, a la que habría conquistado de maneras tan sutiles como esta. Oye, Kate, tú sabes que hay la misma distancia de aquí, aquí, que de aquí, aquí. Pero, bueno, parece ser que con Selin no le funcionó. Oye, ¿en poco se habla de la foca en la que te metí? Según Dallas, Kain podría ser un foco DTS de streamers y casa partner. Y es que quitando a Ibai, prácticamente, a casi nadie le cae bien ese youtuber. Pero, Kain, hola, ¿qué tal? Que no va a ser desatendido. ¿Estás nerviosa? Bien. Es que, claro, esto, a veces te casi... Eres un dobu. Es que, ¿cómo lo hago, tío? Pues, bueno, ¿cómo se va a distribuir este streamer? Esa no es la que te quiere pegar siempre. Olvido los problemas internos. Mi novio se choca los días y semanas, y entre semanas es Kain. Para variar un poquito. A veces me aburro. De todo el día chocas, todo el rato chocas. Claro, y de guarrear, ¿no? Voy con el Sky en los entresemanes. Ah, está bien. Está bien. Depende del día. Para equilibrar. Para equilibrar, no, a mí me parece bien. Yo hago el solo cuando tiene una tela arreglada. Exacto. Si no, no me interesa. ¡Ya quisieras! Mara es una streamer amiga del millor que seguramente os sonará porque hace poco se hizo viral. Y es que la banearon de Twitch porque se cagó literalmente en directo. Se limpió y enseñó el papel. No, no. Sí, sí. Me cago. Sí. Un clic que la perseguirá durante toda su vida. Todo el mundo que la sigue dice que es demasiado obvio que a Mara le gusta a Selin. ¿Qué podemos? 3D y 2D. Y yo tardo mucho en lucharme, ¿vale? O sea, nos luchamos muy primero en nosotros. O juntos. Para ahorrar el agua, si quieres. ¿En serio? ¿No te da nada haberte bañado junto a Mara? Conociéndola seguro que se ha medado mientras te miraba a la cara la muy cerda. De hecho, ni siquiera la propia Mara ha podido negar que exista algún tipo de rollete entre el Shokas y su amiga Selin. Al Shokas ya le invité a Japón y me rechazó. Es la primera vez que me rechaza algún hombre y no es broma, ¿eh? ¿Le ganarías a la chica de la quería tanto en enamorar al Shokitas, papi? Sí. Yo puedo enamorar al Shokas de una. Lo que pasa es que no lo hago. Porque la ulti se tira solo en momentos concretos. Se tiene una duda. De verdad, de verdad. Y también el streamer Funkys, que es un streamer al parecer bastante cercano también a este círculo, ha afirmado categóricamente en un clip que todo el mundo sabe que Shokas y Selin tienen un rollo. Que no pasa nada. O sea, es totalmente normal. A mí también me gusta. ¡Uah! Oye, pero ¿a qué nivel es meme y a qué nivel es... 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 de verdad? Si ya lo sabía. Si ya lo sabía. Que salen, que sí, que follan. Sí, Selin y Shokas follan. Sí. Novedad. ¡Hace siete meses! ¿Qué novedad? ¿Dónde te crees que se va a mudar? Selin. A casa del otro gilipollas, coño. Y ahora, follan, follan, follan. Que sí, coño, que sí. ¿What? ¿Hace siete meses? ¿Pero cómo lo sabe? O sea, que es cierto. Pero eso es hace siete meses. Le voy a preguntar a Zepe. Entonces el clip de Fakis es true o qué. Yo qué sé si Fakis dice que se han ligado hace siete meses. ¿Cómo se van a ver liadas de siete meses? ¿A mí qué coño me cuenta ahí, chat? ¿Os creéis que Selin me cuenta con todas las personas que tiene un lío o qué? Sí. Sí, los cojones. Todo el mundo sabéis que Plex está rodando una serie en la que está invitando a algunos creadores a viajar con él. Illo Juan estuvo con él hace poco en Japón. Pero el primero en participar en esta serie viajando a China fue el mismísimo Shokas. Luego terminaron visitando a Frankuesta en el santuario. Pues bien, hay un clip con el que se intensificó muchísimo este ship. Y es que, en una conversación, el Shokas, hablando de Selin, pudo dejar notar, o por lo menos eso es lo que apreció el propio Plex, que, cuando la mencionó, le brillaron los ojos. ¿Quieres tener hijos? Sí, por supuesto, hombre. Cuando encuentre a la persona indicada, sí. Con Zenin. Zenin primero tendría que bajar los kilos porque con ese culo no cabe en mi casa. ¿Quién es Zenin? Una chica que está enamorada de mí. ¿Y ella a ti no te gusta? A mí, va, sin más. Uf. Es que mis estándares son muy altos ya. O sea, ¿qué estándares tienes ahora mismo? Para empezar, varios idiomas. Una persona con una cultura general muy alta. Que sea simpática. Agraable, honesta y que esté buena, claro. Selin cumple muy pocas de esas. Te voy a contar una cosa. Te han brillado los ojos cuando has hablado de Selin. Sí, ¿tú crees? Hemos jugado una vez y qué desastre. El hecho de que estos dos comentaran eso estando de viaje hizo que el ship se viralizase mucho más y no parasen de aparecer clips en TikTok como este. Fiel a Selin. No, no, que me sea fiel ella a mí. Es lo que tiene que... Es lo que tiene que... Que la última... Últimamente anda pajareando mucho en las historias de Instagram. ¿Sí? ¿Qué? Pajareando en las historias de Instagram. Pero si lo único que suba la historia es montando muebles, loco. ¿Qué pajareando? ¿Sí? Hombre, no tiene respeto ya. ¿Cómo a qué te refieres? ¿Qué estás haciendo? Está intentando ligar. Él tiene que tener los mensajes de... Estoy intentando ligar. Pero si me pasé el fin de pasado montando muebles todo el puto fin de semana. M2 privados a reventar. ¿Y tú le contestas alguna historia? Yo no contesto historias a nadie. Una tía, una tía se puede estar muriendo por mi hueso y ser un puto 10, no le va a llegar un mensaje mío. No. No va a pasar. O sea, ¿tú cómo procedes si quieres ligar con una chica? No, liga ella conmigo. Tú nunca. Yo no ligo. Tú nunca. Ligan conmigo, yo no ligo. Tú nunca, ¿no? Yo soy hierro. Yo la ignoraba tanto. Que por cierto, ya sé quién era Zelin. O sea, sabía quién era, lo que pasa que no me acordaba del nombre. Claro, si no hablamos en la puta velada, Blex. Pues yo creo que hacéis buena pareja. Sinceramente. Muchas gracias. A ver, soy el abuelo, ¿no? Del salseo. En plan, le saco unos cuantos años a algunos de estos, ¿no? Aunque el chocas viene en camino ya, ¿eh? Pero conozco un poco a las mujeres, al igual que a los chavales. Y esto que vais a ver a continuación es un ataque de celos, pero de manual. O sea, de libro. Zelin celosa. A ver. Siempre verás Zelin celosa. ¿Es divertido? Se puso nervioso con una chica y dijo expresamente que igual a ti no te molaría mucho. La verdad que hacéis buena pareja, no sé a qué esperáis. Mira, que se vaya el chocas con la rubia esa chupando chupachus, ¿vale? Mira cómo lo sabía, mira cómo lo sabía. Acosadora y controladora es lo que es. Y tóxica. Mira cómo ya lo sabía y ya había visto el vídeo. Seguro que la fichó por TikTok. Acosadora y controladora es lo que es. Se vaya con ella. Cuando vea, nota que es una interesada y le ha chucado todo el puto dinero y solo le quiere por su fama y por su dinero. Entonces se da cuenta de no meter el churro en agujeros solo por estar así. Eso que hay. Luego lloráis de que hay, es que las mujeres son interesadas, que no sé. Hombre, tenés una tía chupando el micrófono y queriendo, obviamente, atención e interés solo porque eres famoso. Claro. Y no porque soy guapo, Zelin. Estoy en mi puto Prime. Hostia. Sorprendemos de... Ay, me pusieron los cuernos. Chocachán. He visto, por cierto, he visto a Zelin por ahí. Estaba por ahí. Te vino a saludar. Sí, te fue. Vino ella. Porque también es fan. Claro. Es lo normal. Pero bueno, no pasa nada. Lo llevará. No sé si va a poder vivir bien con la tensión que va a haber. Deberíais hacer un dúo. Tendríamos que hacer un dúo, pero yo me he metido con un pro porque quiero ganar. Bien, conmuta. Soy demasiado tryhard. Eres muy tryhard, God. Vodio absoluto. Vodio absoluto me maté. Por cierto, eh... Yo te he hablado de Chocach, pero mirad quién está detrás. La nubia del Chocach. Miradnos. Ahí está. La doble cara de la moneda. Sí, sí. Conclusiones. A ver, es muy arriesgado todavía sacar una conclusión de esto, pero yo vaticino que de aquí va a salir una relación. Yo creo que muy pronto, no me voy a equivocar, y creo que muy pronto, o a lo mejor no tan pronto, pero sí no tan lejos tampoco, vamos a tener el anuncio de que estos dos confirman su relación. Sí que es verdad que existe por ahí un pequeño percance y es que ella se acaba de comprar su vivienda en Sevilla y él en Madrid, ya sabéis que también, y ninguno se quiere mover de donde vive. Que eso puede ser un gran obstáculo. Pero, bueno, también te digo, o sea, son streamers a los que les va bien, creo que se pueden ir, oye, pues unos días para acá, otros días para allá. Y está rulando, básicamente. No tienes por qué fijar tu residencia en un sitio, sino que puedes tener dos residencias. Entonces, es que yo creo que sí que se gustan, la verdad. O sea, sé que hay cachondeos, sé que están con la broma, pero realmente sí que creo que hay un coqueteo real. Una cosa es un cachondeo y una cosa es una bromillaje de vez en cuando o cualquier tontería, pero es que esto mismo lo están alimentando ellos con cierto tono que a mí me da que pensar. Como bien vio también el propio Plec cuando vio que se le iluminaba la mirada a Xocas hablando de Selin. Te han brillado los ojos cuando has hablado de Selin. Creo que ahí hay sentimientos. En el tema cazaparneo, pues si bien puede ser probable que a lo mejor Selin se fijase en él o le llamara la atención o empezase a hablarse con él, porque es el Xocas, ¿no? Que tiene muchos números y tal. Realmente cazaparnear, pues no sé si está cazaparneando mucho, porque su audiencia se sigue manteniendo más o menos con lo que ya tenía entre 2000 y 2500 viewers. Y es que la comunidad de LoL es un poco diferente a otras. Por más que hagan colaboraciones, sí que se pueden dar a conocer más y demás, pero al final los seguidores no suelen ser compartidos con otros streamers. Si tú sigues a un creador del LoL, solamente lo ves a él. O por lo menos más habitual que sea así y no como pasa en otras comunidades, como por ejemplo en la élite, en el salseo, ¿no? Que compartimos muchas audiencias con muchos creadores. Y es que tipo de audiencias como esta, como la de Nisakster, como la del Millor, pues suelen ser del creador. Y solo ven al creador. Tienen perfiles que yo creo que pueden ser bastante compatibles y que hacen buena pareja. ¿Y ustedes qué pensáis? Os estaré leyendo la caja de comentarios, por favor, con mucho respeto, ¿vale? Y en las próximas horas tenéis otro vídeo. Lo dicho, ¿vale? Suscribiros, compartir, darle like y todas esas cosillas. Y un beso enorme. ¡Guapísimos!